Petro ha usurparo la voz de Colombia para ponerla al servicio al terrorismo. Ingrid Betancourt estalla contra el mandatario. La excandidata presidencial no le atregua al jefe de estado por mantener una cuestionable postura frente al conflicto en Israel. El ataque terrorista de Hamas a Israel ha motivado el repudio internacional. Un amplio número de líderes mundiales ha condenado el hecho. Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro ha destacado por exponer una postura diferente. A través de su cuenta en X, tribuna preferida del mandatario para exponer sus opiniones ha emitido declaraciones bastante cuestionables. Por ejemplo, recientemente comparó Gaza con el campo de concentración de Auschwitz, símbolo del Holocausto. Como era de esperarse, la posición de Gustavo Petro no se ha salvado de las críticas. Y es que numerosas voces políticas, así como algunos sectores de la comunidad, se han lanzado en su contra. Una de ellas ha sido la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que no ha parado de trinar respecto a la barbarie que se vive en Israel por cuenta del sanguinario ataque de Hamas. En la mañana de este miércoles 11 de octubre, Betancourt volvió a manifestarse en sus canales digitales. Estoy con Israel y en especial con la comunidad judía de Colombia, cuyo inmenso dolor comparto. Repudió la declaración de Petro, quien ha usurpado la voz de Colombia para ponerla al servicio del terrorismo. Clamo por la liberación inmediata de los secuestrados de Hamas. Millones de humanos en el planeta estamos unidos en defensa de la libertad y la democracia que esta alianza diabólica ataca. Putin, Khamenei, Hamas, Mauro y Petro, presidentes del pacto diabólico, no de los colombianos, no de las víctimas de secuestro y terrorismo, agregó Betancourt en su segundo trino. Un presidente de corazón de piedra. Previamente, Ingrid Betancourt había citado un artículo publicado en la web de The Times of Israel titulado, El presidente de Colombia compara al ejército israelí con los nazis y los manifestantes queman la bandera en la embajada. Al respecto emitió un duro juicio, vergüenza nacional, que nos espera a los colombianos con un presidente de corazón de piedra, capaz de acusar a las víctimas de nazismo y Hamas con crímenes de sus victimarios. ¿Con qué cara habla de paz, feminismo y justicia al tiempo que proclama insensibilidad de terrorista? expresó Betancourt. ¿Hasta cuándo los que votaron por Petro, por interés o por miedo, van a seguir justificándose? ¡Vergüenza nacional! apostilló Ingrid Betancourt. El descontento de la ex candidata no ha menguado. Días atrás rechazó que el presidente de la potencia de la vida no es capaz de condenar las atrocidades de quienes por razones ideológicas siente cercano. Sus discursos resuenan vacíos. En lo que es coherente es en estar aliado al terrorismo que lo financió. Redondeó en un trigo publicado el día 9 de octubre.